Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero hablarte de un negocio millonario. Es un negocio que te va a dar para vivir bien durante los siguientes años. Así que estate atento a este vídeo. Es para construir tu propio SaaS. Ya sabes que SaaS significa Software as a Service. Software como un servicio. Actualmente, sobre todo con el impulso de las inteligencias artificiales, están surgiendo un montón de cosas, un montón de aplicaciones de uso final. Sin embargo, hay un hueco muy grande entre el usuario final y el productor. Y ese hueco son las SaaS. Y ahí es donde tú, amigo emprendedor, si te gusta crear aplicaciones y no sabes código, es el momento de que vayas por esta vertiente de negocios, que es súper, súper buena y súper, súper lucrativa, y empieces a trabajar con ellas. No te vayas porque te voy a decir todo lo que tienes que saber para empezar con este negocio millonario de la SaaS. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Dos, mira, para no irnos lejos y hablar de nuestro entorno, el que tú y yo conocemos, voy a mostrarte una aplicación que está hecha con una herramienta sin código, las famosas No-Code Applications. Mira, este producto que seguramente viste en Warrior Plus, este que se llama iCommissions, yo lo compré, he comprado muchos productos de este tipo, si yo lo que hace este producto es una interfaz, que es esta, y es crear campañas, tú aquí vas a crear emails, vas a crear encabezados de email, vas a crear scripts para tus videos, todo esto lo vas a crear tú solito. ¿Cómo? Fíjate que aquí te dice Paste Text From Site, y tú aquí vas a pegar un texto de una página de ventas, la que tú quieras, y cuando le des a Run ahí, lo que va a hacer es que con ese texto que tú le pegaste de la página de ventas, él te va a dar una respuesta, y esta respuesta va a ser tu email, y ya se lo mandas a tu gente. Bueno, quiero que sepas que esta página está construida completamente con una herramienta que se llama Bubble. Te la voy a mostrar ahora mismo. Esto es Bubble, o Bubble, o Bubble, o Burbuja, o como le quieras llamar, y esta herramienta te deja hacer todo tipo de aplicaciones sin usar código. A ver, sin usar código de manera brutal. Estas aplicaciones tienen su forma de usarse, tienen su propia sintaxis, tienen su forma de hablar, y tienes que dominarlas. ¿Ves? Esta presentación misma, toda está construida en el mismo Bubble, que es esta, en Bubble. Puedes empezar gratis, ¿ves? Tú le das a Get Start For Free, y empezar a construir aplicaciones. Te dan un tiempo para que tú puedas empezar a construir aplicaciones. Vamos a ver los precios, porque desde luego no son baratas. Saben bien que esto es un negocio millonario, y cobran por este tipo de servicios. Gratis, puedes empezar gratis para conocer el entorno. Tienes la versión de desarrolladores, un conector de APIs, la librería, un editor de aplicaciones, 50k de unidades por mes, y 6 horas de servidor. Tienes varias cosas. Y luego ya nos vamos a 29 dólares, 119, 349, en fin, una serie de cosas. Te voy a mostrar otra aplicación que he construido yo personalmente con Bubble. Esta es mi cuenta de Bubble. Esta cuenta, yo aquí tengo varias aplicaciones. Y vamos a abrir, por ejemplo, esta de ChatGPT Inicio, que la hice en marzo del año 2023. Este mismo año en marzo yo hice esta aplicación, y te la voy a mostrar. Le voy a dar clic, y le voy a dar abajo donde dice Aplicación, Previo de la Aplicación. Y es esta, mira. Pruébalo, Instrucciones, y viene ChatGPT. Viene aquí un logotipo, Template. Empieza a construir tu propia aplicación ahora. Construye Chatbots, tutores inteligentes, y más. ChatGPT es bla, 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 Happy Building. Si yo le doy instrucciones, ves, me va para acá. Estas son algunos tips para empezar con ChatGPT. Lo hice en inglés porque la gente trabaja mucho inglés. Bueno, pues ahí está. Cómo genera su API Key. Aquí les puse unos ejemplitos, bla, bla, bla. Le voy hacia arriba. Y dice Try It. Le voy a dar clic en Try It. Y lo primero que tienen que hacer es poner su clave de OpenAI. Y después un texto, Enviar. Y les enviaré los resultados. El texto aparecerá aquí en la respuesta de ChatGPT. Eso es todo. Sencillísima. Muy fácil. Y tú puedes monetizar estas aplicaciones con lo que tú quieras. Les puedes poner un espacio para AdSense. Puedes cobrar el servicio. Puedes cobrar por crear estas aplicaciones para terceros. En fin, puedes hacer montones de cosas. ¿Has visto esta? Qué fácil es. Qué sencilla. Te la voy a mostrar por dentro. Y es esta. Mira, puse un cuadro primero. Group Hero Left. Me puse mi logotipo. Los botoncitos. El texto. Sin más. Una imagen. El Try It. Y luego estos textos. Texto 1. Más texto. Otro texto. Y un botón. Este botón. Que es Input OpenAI. Lo saqué de esta parte. Si yo le doy doble clic. Me aparece aquí. El layout. Es el placeholder. Está en inglés. Ese es el único problema. Pero oye. Vienen aquí todas las opciones que tiene. Seleccionar una propiedad. Bla, bla, bla. Que es acondicional. Es cuando alguien ponga un texto ahí. Qué va a pasar. Pues va a pasar esto. Y otro y otro. Y puedo definir más condiciones. Y luego adicionamos un workflow. Qué es un workflow. Lo que va a pasar. Este es un elemento clicable. Sí o no. Y si es clicable. Tengo que poner un workflow. Qué va a pasar. Y aquí ya empieza toda la magia. Cuando el botón esté clicable. Qué va a pasar. A dónde nos va a llevar. En fin. Aquí ya tú tienes que construir. Lo que va a hacer ese botoncito. Tienes más templates. Ves aquí el template. Esta aplicación está derivada de un template de ChatGPT. Está diseñada por bla, 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 bla. Las settings. En fin. Una serie de cosas. Como ves. Tiene su grado de complicación. No es tan fácil como cualquier otro tipo de aplicaciones. Y luego viene el marketplace. Y aquí tú ya tienes aplicaciones preconstruidas para tú terminarlas. Templates. Plugins. Agencias. Bootcamps. Coachings. Hay un montón de opciones. Muchísimas opciones. Que tú puedes aprovechar. Para construir una aplicación y venderla como esta. Como esta que hemos visto. Que la gente la sube a Warrior Plus. Y la venden como pan caliente. Le ponen una buena página de ventas. Mira. Esta es la página de iCommissions. iCommissions. Ellos la subieron a Warrior Plus. Vendieron la herramienta. Y ganaron un dinero. ¿Ves? Ahí está. Y el interior. Ese que ya te he mostrado. Y ves que es súper sencillo. Simplemente lo que hacen. Es crear todos los materiales. Para un afiliado. Con ChatGPT. Con una aplicación construida. En Bubble. Si te fijas. Aquí le voy a dar. Con el botón derecho. Y le voy a decir. Y aquí vamos a ver. En la parte de abajo. Lo voy a buscar por aquí. Aquí está. Míralo. Bubble. Y está construida con Bubble. Como ves. Hay un filón. En este tipo de aplicaciones. Bubble no es la única constructora. Hay otras bastante buenas. Como estas. No te preocupes. Que aquí abajo. Te voy a dejar los enlaces. Esta se llama Flutter Flow. Y es muy muy buena. Fíjate el entorno que tiene. Es un entorno. Completamente gráfico. Tú vas ahí. Moviendo las cositas. Absolutamente gráficos. Tiene muy poquito código. Y puedes hacer cosas. Súper. Súper. Bonitas. Y sobre todo. Lucrativas. Muy lucrativas. Si tú tienes una idea. Puedes ponerla en marcha. Por ejemplo. Puedes hacer una aplicación. Para restaurantes. En la cual. Ellos reciban. Todas las comandas. Y al final del día. Les haga un resumen. De. El plato más vendido. Los ingresos. Por ese plato más vendido. La cantidad de litros. De agua. Vino. O bebidas. Que se consumieron. En fin. Una serie de cosas. Que tú puedes hacer. Aterrizadas al mundo real. Puedes hacer cosas. Que se pueden vender. Muy bien. Por ahí en el mercado. Luego está esta otra. Que se llama. Binship. Y esa también es. Súper buena. Súper buena. Súper sencillita. El entorno es. Es menos gráfico. Que las otras. Pero te va construyendo. ¿Ves? Te va construyendo la aplicación. Y además te va poniendo el código. Pero es muy buena. Si tienes oportunidad. Aprende a usar. Las aplicaciones. No code. Y vas a generar. Muy muy buenos ingresos. Luego está esta otra. Que es Airtable. Que también es bastante buena. Y puedes construir cosas. Súper bonitas. Por ejemplo. Esta es mi cuenta. De Airtable. Y este es un proyecto. De trackers. Te lo voy a mostrar. Le voy a poner. View large version. ¿Ves? Aquí simplemente. Esas son las vistas. Este es un tracker. Para un trabajo. De freelance. Por ejemplo. Y tiene diferentes vistas. Por ejemplo. Vamos a poner los views. ¿Qué personas están trabajando en esto? ¿Ves? Las personas que están trabajando. Ash Quintana. Por ejemplo. Camerontón. Son hombres ficticios. ¿Qué ha hecho? Ha completado. Está retrasado. Completo. Y aquí tú. Bueno. Aquí las gentes. Van poniendo exactamente. Proyectos. Y vas trackeando. El avance. De los trabajos. Bueno. Pues esto. Está construido. Con esta plataforma. Que se llama Airtable. Tienes plantillas. Ya prediseñadas. Como ves. El mercado es muy muy amplio. Hay muchísimo espacio. Para construir muchas aplicaciones. En diferentes constructores. Como estas que te he dado. Estos cuatro que te he dado. Que son los principales del mercado. Bubble. Router Flow. Buildship. Y Airtable. Y lo ideal. Es que tú te decidas por una. Una sola. Le dediques tiempo. A aprenderla. Y empieces a desarrollar. Una aplicación. Que te aseguro. Te aseguro. Hay muchísimo hueco en el mercado. Para gente que está. Necesitando. Enlazar. Unas cosas con otras. No te preocupes. Que abajo te voy a dejar. Todos los enlaces. A las aplicaciones. Que hemos visto hoy. Toma nota. De lo que si viene. Para los siguientes años. Porque esto va a ser. Para los siguientes años. Y tal vez. Encuentras el filón. Que realmente estabas buscando. Para tener un negocio rentable. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este video. Te envío un abrazo. Muy muy grande. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero puntos. Vamos. Vamos.